Esto es Pura Energía por la Reda TV con lo mejor del motociclismo, AMDEA 2023. Una nueva temporada comienza, una nueva gestión también en la Asociación de Motociclismo del Alto. Estamos en el circuito de la Huachaca, primera carrera del campeonato 2023. Comenzamos con la categoría promocionar los pilotos listos. 12 competidores en esta primera fecha del primero de julio en la Huachaca, en el circuito recientemente inaugurado. Y atención, aquí tenemos una caída, la máquina 227 de Carlos Quispe que lamentablemente en la primera curva tiene esa caída. Así iniciaba la categoría promocional con 12 corredores, la gran mayoría pilotos de Colquiri, de AMDEA también estuvieron presentes. Y de otros lugares, el departamento de La Paz rápidamente tomaba la primera posición el piloto José Hualpa de la máquina 73. Lo perseguía la 94 de Kevin Álvarez, que por momentos fue el líder en los primeros giros, pero después José Hualpa tomaba la primera posición. Otro piloto que brilló, Gabriel Luzco con la máquina número 100. Fue también uno de los corredores que anduvo fuerte en esta categoría. Rauda salida de los competidores, hacia la primera curva y atención, José Hualpa el ganador de la primera manga es quien se queda allí lamentablemente, tuvo una caída en la primera curva. Así es, pierde las esperanzas de buscar la victoria en esta carrera, tendrá que hacer un gran remonte. Mientras tanto aprovechó para tomar la primera posición, Gabriel Luzco con la moto número 100. Detrás lo perseguía aquí la máquina 94 de Kevin Álvarez, también buscando todas las opciones posibles para obtener un triunfo. Y así quedó el podio de la categoría promocional aquí en el circuito de La Huachaca. Tercer lugar para la máquina 94 de Kevin Álvarez. Después segundo José Hualpa con la máquina 73 y el ganador Gabriel Luzco con la moto número 100. Primera carrera de Amdea y es momento de la mecánica nacional, también la mecánica municipal, corrieron en manga unificada. Rápidamente tomó la punta Rolando Quispe, piloto de Colquiri a gran velocidad. Gran manejo de Rolando Quispe con la moto de color verde. Oh, espectacular maniobra queriendo hacer Willis en la recta. Sin embargo se aproximaba Eloy Cuellar, qué gran persecución. Y luego teníamos a Kevin Morales con la máquina 17. En el top 4 Cristian Manríquez con la máquina número 39. Eloy Cuellar adelantó a Rolando Quispe al llegar a la horquilla. Y el piloto de la moto número 81 es quien toma la primera posición y atención tenemos una caída. Se cae Rolando Quispe, así es Fabián en su intento de buscar recuperar la punta, pero no se le fue posible. Se cayó en plena curva y esto es una gran ventaja, una gran opción para Eloy Cuellar de llevarse la victoria cómodamente. Una vuelta más adelante se vuelve a caer el piloto de Colquiri. Una mala fortuna para el piloto de la moto número 3 que venía siendo una buena carrera. Vamos a la segunda manga, estamos con la categoría mecánica nacional y la mecánica municipal. Eloy Cuellar tomó la primera posición con la moto número 81, el piloto del Team Zero. A gran velocidad Rolando Quispe intentando acercarse a Eloy Cuellar para que no se pueda escapar el piloto de la moto número 81. Gran manejo de Rolando Quispe de la moto número 3. Se le va a hacer complicado, sin embargo, ya en los giros en los que intenta acercarse al piloto, el cruceño que representa la paz en los nacionales. Mientras tanto Kevin Morales estaba en la segunda colocación de la categoría. Manejo sólido, consistente y sin mayores contratiempos para el piloto de la moto 17. Adelante Eloy Cuellar, qué gran carrera. Otro triunfo para el piloto de la máquina 81, demostrando supremacía en esta categoría. Los tres mejores de la categoría mecánica nacional, con Cristian Manríquez en el tercer puesto, Kevin Morales segundo y el vencedor Eloy Cuellar. En la categoría mecánica municipal, que también compitió en esta manga. Tercer lugar para Esmer San Ginés Moto 31, segundo Wilber López con la 74 y vencedor con la moto número 94, Frank Vargas el piloto de Amdea. Categoría 254, cuatro tiempos en el circuito de la Huachaca, primera fecha de Amdea. El motociclismo del alto, en esta carrera especial en aniversario de la Huachaca. Eloy Cuellar con la máquina número 81 tomó la primera posición y venció las dos mangas de la categoría 250 centímetros cúbicos. Kevin Morales, que fue su principal rival, fue segundo. Mientras tanto, atrás sostenían una batalla por momentos, el piloto Frank Vargas y Edwin Cruz, con sus respectivas máquinas. Adelante Eloy Cuellar, nada más tenían que completar la carrera para llevarse la victoria. El piloto cruceño dominó este trazado nuevo para él, el circuito de la Huachaca. Kevin Morales trató de acercarse al primero, pero prefirió no arriesgar y conservar el segundo puesto. Una carrera además en forma de entrenamiento para el piloto que representa a la paz en los nacionales. El podio final de la 2.50 con Frank Vargas en la tercera colocación. Segundo lugar para Kevin Morales de Tipuani y el vencedor fue Eloy Cuellar. La categoría Open y la Open Master unificada aquí en el circuito de la Huachaca. Eloy Cuellar con la máquina número 67 se estrenaba en la categoría Open. Así es amigos, y con esta moto amarilla, con esta Yamaha, rápidamente empezó a tomar ventaja, a sacar ventaja a sus inmediatos rivales. Mientras tanto Oscar Vargas lideraba el lote de pilotos de la categoría Open Master. En esta manga, aquí en la curva hay una ligera trastabilada, el piloto de la máquina 18, Frank Condo logró controlar su moto a tiempo. Impresionante cómo dominaba la 450 en su primera participación en la categoría principal. Mientras que las batallas en el pelotón entre Oscar Vargas y Ramiro Ramos. Así es, ambos entregaron mucha emoción a todos los asistentes. Ramiro Ramos buscaba asegurar el segundo puesto en la categoría. A propósito de Ramiro Ramos, aquí está batallando con el piloto Javier Royusco de la máquina 47. Qué espectacular adelantamiento de Ramiro Ramos. Adelante amigos, Eloy Cuellar asegura el primer lugar de esta manga 1. A toda velocidad los competidores, allí en la curva 1 saltaba Erragui Ramos, también José Luis Yusco. Ambos iban tras Eloy Cuellar que ya tomó la primera posición. Piloto muy rápido, Eloy Cuellar dominó totalmente en el circuito de la Huachaca. Y un poco más adelante amigos, aquí caída del piloto de la máquina 47 de la Kawasaki. El corredor de Kolkiri no pudo controlar su moto. Y aprovecha a Ramiro Ramos para hacerse del segundo puesto en esta manga en la categoría Open. Mientras tanto Oscar Vargas sigue en el primer lugar por la categoría Open Master. Iba cuarto en el pelotón en esta manga. Atrás hacía su participación Pablo Ramos buscando asegurar el podio en la Open Master. Y también estaba Jafet Cachi compitiendo de local. Tercer lugar para Wilmer Apasa con la moto 85. Segunda colocación para Ramiro Ramos. Y el vencedor Eloy Cuellar, debut y victoria en la categoría Open. En la clase Master, tercer lugar para Jafet Cachi. Fue segundo Pablo Ramos. Y el vencedor Oscar Vargas con la moto número 29. Y el terreno ha sido distinto. El terreno ha sido como realmente me gusta a mí, como se corre Santa Cruz. Más que todo me animaron mis amigos a correr en la moto. Y a pesar me ha ido muy bien. Estuvimos en primer lugar a pesar que ha sido mi primera vez en la Open. Vamos a la categoría niños. Estamos en el circuito de La Huachaca. Primera fecha del campeonato AMDEA 2023. El motociclismo. Ruge en el altiplano. Luciano Morales, Sebastián Vargas, Oliver Apasa, Ruslan Apasa, Camila Vargas. Y Paul Limachi. Los competidores de la categoría niños en el circuito de La Huachaca. Luciano Morales rápidamente tomó la primera posición. Y ya las escaramuzas en el segundo puesto entre Camila Vargas y Oliver Apasa. Así es, se hacían presentes en esta competencia. Qué gran rendimiento de Oliver Apasa estrenando moto en esta oportunidad. Adelante Luciano Morales, el campeón nacional de la categoría 52 tiempos. Estaba participando por primera vez en este circuito de La Huachaca. Se llevaba la primera posición en esta manga 1. Oliver Apasa hizo un gran adelantamiento a Camila Vargas. Y así se quedaba con el segundo puesto en la general de la categoría niños. Así quedaba el podio amigos entonces en los pequeñines de las motos. Tercer lugar para Camila Vargas en esta manga. Segundo lugar para Oliver Apasa. Y vencedor Luciano Morales. Sí, la primera manga ahí casi me cansa el oro. Pero este es el primer puesto. Bueno, ¿y cómo te has sentido con la moto hoy? ¿Ya dominas un poco mejor los cambios? Pues porque ahora has corrido con caja, ¿eh? Sí, he corrido con caja. Sí, estoy aprendizando para correr las nacionales. La categoría motocross en Amdea 2023, primera fecha del campeonato. Salen rápidamente los pilotos de la categoría MX y MX Master unificada. José Luis Yusko fue quien tomó el hold shot y la primera posición con la Kawasaki 47. Atrás lo perseguía Oscar Vargas y Kevin Morales con la moto 17. Oscar Vargas liderando por la MX Master. Kevin Morales, segundo puesto hasta el momento en la categoría MX. Ahí está el piloto de Colchir en el salto. Ahí está el manejo sólido y consistente de Oscar Vargas. Kevin Morales también. Ramiro Ramos y Gary Vargas en su debut en motocross. Pablo Almaraz también fue uno de los pilotos que empezó en el motocross en esa temporada 2023. Jafet Cachi, el piloto local. Todos brindando su máximo esfuerzo en esta primera carrera del campeonato. Y qué salto de Kevin Morales. Ramiro Ramos también estaba presente en la categoría MX con un tercer lugar a momento en esta manga. José Luis Yusko tuvo problemas con su moto y perdió un giro en la primera manga. Y Kevin Morales se llevó la victoria en la primera manga de carrera. Aprovechando los errores que tenía el piloto de Colchir y ahí está Kevin Morales, primer puesto. Oscar Vargas lideró la primera manga para la MX Master. En la segunda manga, atención. Qué batalla. Oscar Vargas se le pone ahí al frente a Pablo Ramos. Pero el piloto de la moto 23 logra sobreponerse al increíble Hulk. Mientras tanto adelante teníamos a Kevin Morales liderando el pelotón. Ahí está Kevin amigos, tomó rápidamente la punta. Fue clave el hole shot para el piloto campeón departamental de la 250. Este año se está estrenando en el motocross Kevin Morales. Victoria para el piloto de Tipuani con la moto número 17. Ganó la categoría motocross en el circuito del Aguachaca. Así quedaron las posiciones, el podio en MX. Tercer lugar para Pablo Almaraz con la moto 32. Segundo lugar Ramiro Ramos con la 44. Y el vencedor Kevin Morales. En la categoría MX Master tercer lugar, Jafet Kachi con la moto 313. Segunda posición, Oscar Vargas con la 29. Y Pablo Ramos fue el vencedor. Se quedó con la victoria el piloto de la máquina 23. En la segunda sí, ya me fui con todo. No, 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 no desaceleré en la curva. Le metí a Dichibija, lo de Dios, salgo primero. Si no salgo primero, no voy a poder remontar. Y más bien se dio, salí primero. Y ya me alejé bastante de los demás. Exitosa primera carrera de AMDEA, aquí en el circuito del Aguachaca. Escuchamos al presidente de la Asociación de Motociclismo del Alto, el señor Jafet Kachi. Primeramente, muchas gracias a TV, a Pura Energía. Muy feliz porque se ha dado una fiesta deportiva de motociclismo. La primera fiesta de AMDEA con muchos pilotos. Y muy agradecidos a los pilotos, a la prensa, a ustedes. Sin ustedes no somos nada. Y AMDEA se ha comprometido a apoyar a los pilotos que van a la nacional. Vamos a estar sacando cara por nuestros pilotos que nos representan. Y que ellos también van a estar representando al Departamento de la Paz. Felicitaciones a todos los pilotos que estuvieron presentes. Y a la organización que trabajó de forma incansable para llevar adelante esta primera carrera del año 2023. Amigos, el campeonato AMDEA está aquí en Pura Energía por ATV. Pura Energía.